Hey, ¿qué tal? Les habla Néstor J. Es un placer presentarles el sonido High Definition con la mejor música. Din Oriente Territorio, invadible DJ Víctor Mez, el invadible Forever. Se volvió a enamorar el negro, después de unos cuantos años, de la mujer más bonita que habita en el vecindario. No saben cuánto la quiero, no saben cuánto la amo, un detalle de mujer, que siempre vivía anhelando. ¿Cómo callarle la voz al amor? ¿Cómo apagarle al cielo su sol? Sin tu presencia no hay vida y calor, sin tu presencia no tiene luz mi canción. ¿Cómo callarle la voz al amor? ¿Cómo apagarle al cielo su sol? Sin tu presencia no hay vida y calor, sin tu presencia no tiene luz mi canción. Cada minuto, cada minuto, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada hora, estamos en tu mente, DJ Víctor Mez, el invadible Forever. ¡Oh, bebé! Atajenme en el trantero la vida que se me escapa, traje un amor llanero que se fue y no hace falta. El destino traicionero no dejó leer una carta, que destruyó un aguacero enante en aquella estaca. Un hombre solo en un rancho, la vida se le es cachapa, vivo hechao en un cuarto, como un mozo en la solapa. Dejao de la mujercita y amenazao por el papa, y unos cochinos chillando que la paciencia me atrapan. Cochino que no es amargo y en el mes de la cachapa, que chillen lo que ellos quieran. Yo lloro y nadie me aplaca, lo que quiero es carretera y ron con jugo de marapa. Entre el guayabo y la juma, me están sobando en callapa. Miro el camino angostico, aquí voy como una lapa, y arrastro y sin cobertura, y borrándose me el mapa. Y a cada falso que llevo, lo dejo sin una grapa. Y doy unos pasos pa'lante, voy pa' atrás de Guaralapa. Y entre tanto pataleo, el brazo se me destapa. Y le zumbo otro guamazo, esta guma tan berraca. ¡Víctor, ven! Aquí está Rancas de Arauca, barranca de Arauca, hermosa tierra llanera. Remorinos de Aguacara, la Aguacara que en tus sabanas praderas. Mi corazón va llorando, por una herida que lleva. Es una mujer que adoro, verdad que adoro, y olvidarla no quisiera. Fueron causas del destino, que de tu lado me fuera. Y a Alba va triste y llorosa, triste y llorosa, sin ver lo que se me queda. Adiós, barranca de Arauca, dedicado a mi gran amigo y hermano Ramón Cabeza, y a su señora esposa, y a la niñita Stephanie. Directamente desde Margarita, Team Oriente. Tengo un compadre que se cree el dueño del mundo, que no cree que hay en el cielo un creador que nos ampara. Le nace un hijo muy capaz e intelectual, con un deforme facial que no permitía que hablara. A cada rato esta terrestre me dice, lo maltrata y lo maldice, como si no le importara. Que ese es su sangre, y a pesar de aquel defecto, tiene aquella alma tan noble, con unas ideas tan claras. Me dio dolor hermanito, escuchar que le gritara, que se fuera de la casa y que más no regresara, y ojalá que en el camino algo malo le pasara. Que no podía querer un hijo, que por él no trabajara, y que le daba vergüenza que la gente lo miraran, y supieran que era el padre de aquella cosa tan rara. Salió el muchacho y volvió, con lágrimas en la cara, y en el suelo le escribió, con letras grandes y claras, que él no tenía culpa de eso, que por Dios no lo juzgara. Mi mujer me amenazó, que si me iba pa'l baile, se iba a colgar de un mecate, y yo le llevé una soga, el veneno y la pistola tome, si quiere matarse, que el muerto va pa'l hoyo, y el vivo va pa'l combate. Mi mujer me amenazó, que si me iba pa'l baile, se iba a colgar de un mecate, y yo le llevé una soga, el veneno y la pistola tome, si quiere matarse, que el muerto va pa'l hoyo, y el vivo va pa'l combate. Yo no sé por qué motivo, se casó con un cantante, ella quiere chantajearme, que por favor no me marche, pero como dice el dicho perro, que muerte no late. Déjenla que vaya y venga, déjenla que brinque y salte, como la pelota es nueva, que se acomode en el bate, ella sabe que yo soy gordito, pero pa'lante. Ya no me llames, porque tú no me interesas, aquella menza que se moría por ti, esa no existe, de verdad ya no la busques, la enterraron tus embustes, y no sé cuántos engaños, mi dolor es por los años que yo pasé junto a ti. Cuántas lágrimas, tierra me ablanda contigo, y tú jugando conmigo, ay, pero qué tonta fui, hasta que al fin decidí abrir los ojos, fui apartando los abrojos, hasta que te descubrí. Cuántas lágrimas, tierra me ablanda contigo, y tú jugando conmigo, ay, pero qué tonta fui, hasta que al fin decidí abrir los ojos, fui apartando los abrojos, hasta que te descubrí. En todas partes, suena, el más completo de Oriente, DJ, Víctor Més. Que no debía pretenderla, me lo hicieron comprender, la luna, el viento y las aguas, yo que tanto la quería, yo que tanto había soñado, yo que tanto la adoraba, es una pena enamorarse de una estrella, que está tan alta y es imposible alcanzarla, de qué valdría dar al fin por un cariño, si allá en el fondo de verdad no existe nada. Solo podrían quererse dos seres y comprenderse, siempre y cuando haya igualdad, ella me dio su ternura, fue entre todas las más puras, pero fue estrella fugaz. Tengo ganas de llorar, y aunque me sienta feliz, no me puedo contener, será por la distancia que me aparta de mi ayer, brumas, alitra y recuerdos, esa es la vida en el mar, sin quererse detener, o las bañolas vienen en un sueño de papel, allá se ve el horizonte, bajo un cielo de gaviotas, arco iris de un querer, esa es mi tierra querida, donde está mi siempre viva, la que me regaló el ser. Mi vida cambió de rumbo, ayer era un vagabundo, que se ahogaba en el alcohol, receloso y mal vestido, por las calles afligido, sin cariño y sin amor, al mirarme en un espejo, juré no seguir bebiendo, poco a poco fui perdiendo, aquel hábito traidor, y renació mi esperanza, volví a tenerme confianza, encontré mi salvación, hoy me siento un hombre nuevo, sin afrentas y sin miedo, honesto y trabajador, gracias señor, por el favor concedido, solo te pido, que me des fuerza y valor, para luchar en la vida, encontrar la fe perdida, debo asumir con honor, ese gran reto, que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor, gracias señor, por el favor concedido, solo te pido, que me des fuerza y valor, para luchar en la vida, encontrar la fe perdida, debo asumir con honor, ese gran reto, que me has puesto en el camino, ayudar a mis amigos, esa será mi labor, enorme, provengo de gente humilde, y eso me hace feliz, mi padre es un pescador, raza de indio guayquerí, mi madre nació en un pueblo, pequeñito del país, una mujer luchadora, difícil de conseguir, de ella fuimos siete hermanos, pero uno ya murió, mi padre ha sufrido tanto, desde que él falleció, solamente le acompaña, un hijo que dejé yo, con una mujer que amaba, pero que me traicionó, de ella fuimos siete hermanos, pero uno ya murió, mi madre ha sufrido tanto, desde que él falleció, solamente le acompaña, un hijo que dejé yo, con una mujer que amaba, pero que me traicionó, un hijo que a mí, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Sinceramente en mi pueblo yo no tuve educación, porque desde muy pequeño tan solo fui un pescador. Siempre mi mayor adelo fue poder ser cantador, hacer mis composiciones con cariño y con amor. Una parte de mi vida yo se las relato hoy, provengo desde el oriente y del ya no soy cantador. Hoy vivo en la capital buscando una solución para llevar a mi gente un regalo hecho canción. Una parte de mi vida yo se las relato hoy, provengo desde el oriente y del ya no soy cantador. Hoy vivo en la capital buscando una solución para llevar a mi gente un regalo hecho canción.